las visitas guiadas al coloso del quince o próximamente estarán de vuelta para todos los aficionados que adquirieron su bono monarca para el apertura dos mil diez. Estas son las fechas correspondientes a la localidad que compraron. General Sur, catorce y veintiuno de septiembre. General Norte, veintiocho de septiembre y doce de octubre. Preferente Oriente, diecinueve de octubre. Preferente Poniente, veintiséis de octubre. Platea Oriente, dos de noviembre. Platea Poniente, nueve de noviembre. La cita es a las diez de la mañana en la puerta dos del estadio Morelos. Recuerda que este solo es uno de los beneficios que te da el bono monarca. Conocer cada uno de los rincones del coloso del quinceo, vestidores, cancha, tribunas, la nueva sala de prensa, y la zona VIP. Además, podrás disfrutar del entrenamiento del equipo de la fuerza y una convivencia con cada uno de los jugadores. Para mayor información, visita nuestro sitio oficial, www.fuerzamonarca.com. Y recuerda que cuando cuenten esta historia, diles, yo estuve ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!